Y la cosa suena ra Scooby Doo Pa Pa Y el Pum 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 Y el pum 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 pum, pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Tú quieres hooka, pásamelo el 20 Tú quieres hooka, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásamelo el 20 Tú quieres hooka, pásamelo el 20 Tú quieres hooka, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío Aquí mismo que fue Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problema En el tingos 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 En el boom, 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 boom En el boom, 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 boom You don't know, eh The boy's not hot Men's never hot Perspiration cream Tripa de bollo No hay que poner en alga Chubby Love Dame la verdadera a lo Dolby Studio Ja, 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 ja Ba No hay que poner en alga Kwame la verdadera a lo Quiero armar En el tingos En el tingos ¡Suscríbete al canal!